¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog Hoy día les voy a partir el vlog enseñándoles algunas de las cosas que me traje de Seúl Ustedes vieron que fui a un evento, me regalaron otras cositas Así que les voy a estar mostrando qué es lo que venía en las bolsitas También les voy a mostrar unos libros que me llegaron, los libros que me compré No sé si se acuerdan que yo les había dicho que yo quería hacer como un bar acá en mi casa Así como un estilo de minibar en la casa Y me había comprado unos libros que son de hacer cócteles, hacer como copete en la casa Me llegaron, pues me llegaron el día lunes, me llegaron Y yo toda emocionada abrí el paquete Yo me los compré y en la página había como distintas opciones de libros Porque son libros usados Salía como el libro casi nuevo, el libro decente y el libro ya así como hecho mierda Y yo compré el casi nuevo Y saben que me llegaron horribles Ahora los limpié, pero se los voy a mostrar Este es el primer libro Se ve bonito Pero me llegó lleno de una hueá pegajosa Y yo lo saqué de la bolsa y hago así Y tenía como una hueá café pegajosa en toda la mano Todas las páginas manchadas Ahora se nota muy poco porque yo fui hoja por hoja limpiándolo Pero por ejemplo en este se notan todas las páginas manchadas Y luego este es el otro y este se llama Cocktail Garden Este sí venía decente Sí que tienes así como las partes de la esquinita están rotas Pero eso la verdad es que a mí me da lo mismo Porque tampoco es como que yo vaya a hacer todos los días cócteles Y necesito un libro súper nuevo Pero aún así igual lo limpié hojita por hoja Y este es muy lindo Estos son como cócteles primaverales Y te salen como las cosas que necesitas También hay infusiones También hay para hacer mocktails Así que me gustó muchísimo Y es muy lindo Está muy bonito Y no huele como ha usado Este igual es bonito por dentro Pero es que no sé Como venía todo tan manchado la verdad Como que este me mató toda la ilusión Luego los que me compré en Seúl La verdad es que en Kyobo A mí que me encanta en Kyobo Estaba súper decepcionante No tenía ningún libro Ningún libro de los que yo quería Y yo había buscado online Yo había buscado online Los libros que yo quería buscar Y estaban Y los había buscado como dos o tres días antes Y cuando llegué ya no estaban Seguramente tenían una o dos copias Y los habían vendido Pero igual me compré unos libros Que tenía en mi TBR Que es la lista de lo que quiero leer Y este se llama On Earth We Are Briefly Gorgeous Este me lo quería leer hace mucho tiempo Así que No sé si me lo lea prontamente Pero aún así lo quiero leer Y este que es súper famoso Que se llama Yellow Face Cara amarilla Y este es como un thriller Como de misterio Así que También lo quiero leer Y estos son los que me compré No son los que yo realmente Quería comprarme en Kyobo Yo en Kyobo iba Como a buscar Unos libros No encontré ninguno De los que yo quería Pero me compré Eso Ya Esta fue la primera Eran tres bolsas Si vieron el otro vlog Eran tres bolsas Y una de las bolsas Se la regalé A mi amiga Con la que me quedé En Seúl Y lo que había dentro Eran unos stickers Unas cositas de skincare Y un macarón Que me robé Del evento Este es La primera Es la tremenda caja Y ahí hice la marca Y todo Esto yo ya lo tengo Porque me lo mandaron En la invitación En la invitación Del evento Me mandaron lo mismo Pero esta vez Me mandaron Me regalaron Un llavero Súper bonito Miren Súper lindo Es como Una hojita Brillosa Pero todavía no la he puesto En nada Porque quiero ponerla Como en algo verde Porque como es una hojita Y viene El tónico El serum La crema Y la crema de ojos Pero esto Como les digo Ya me lo habían regalado En la invitación Entonces todavía Lo estoy usando Así que estos Yo creo que los voy a regalar Menos el diaberito Y Los productos La verdad es que me gustan mucho Los estoy usando bastante Y esta es la otra Bolsita Y en esta bolsita Venía También me regalaron Dos serum más Pero que eran los mismos Que están ahí Entonces no los voy a mostrar Eso ya los guardé Abreo que están acá Esta es la segunda Caja Y estas sí que son las cosas Que me voy a quedar Porque no tengo las cosas Que salían Venían en esta caja Wow Está muy lleno Venía Con Bloqueador solar Y se viene El verano La primavera acá Entonces esto sí que Lo voy a usar mucho Venía dos tipos De bloqueadores solares Uno que este es como Con brillito Y este sin brillito Y este lo probé En el evento Y me gustó muchísimo Así que este lo voy a dar Lo voy a usar todito Acá están los dos serum Que venían Que son iguales ahí Pero estos sí me los voy a dejar Porque me ha gustado mucho La línea Entonces cuando se me acabe El serum Puedo retocar y cambiarlo Y seguir usando el mismo serum Luego venía con este Que se llama Deep Sea Pure Water Cream Que tiene niacenamida Tiene ácido hialurónico Tiene pantenol Y es para hidratar Muy intensamente Venía con esta Venía con un serum De vitamina C Este todavía no lo he probado Pero yo tengo uno Entonces cuando se me acabe El que tengo Voy a probar este Good morning Ando con el mismo polerón De ayer Sí Me lo acabo de colocar Porque me dio frío Hoy día es viernes santo Así que aunque Con yo no somos nada De religiosos Igual me gusta como Seguir un poco Las tradiciones De mi familia Así que voy a hacer Arroz con pescado No les mostraré el proceso Porque yo creo que el proceso Igual es como re fácil Pero Me acaba de llegar El submercado Se debe ver un poco mejor Sí La calidad es súper Así que voy a hacer Papas mayo Ehm Ups Zanahoria Mis papas Para papas mayo Ehm Voy a hacer Ensalada Chilena Papas mayo Estas son zanahorias Voy a hacer arroz Lechuga con pepino Que eso tengo Y voy a hacer el pescado Y después les muestro Cómo queda Bueno Me voy a echar Una manito de gato Como se va a decir Porque Tengo Junta del buclo Así que Eso voy a hacer Rápidamente Y nos vamos Ya Me voy Son como a las 7 Un cuarto Supuestamente Nos juntamos Como a las 8 Pero la otra vez Llegué tarde Así que Me estoy yendo Un poquito más temprano Para Irme Tranquila Caminar Tranquila No quiero andar corriendo Me la vez pasada Tuve que irme corriendo Se ve un poquito mal Porque está oscuro Oli Good morning Es un nuevo día Hoy día tenía muchas ganas De comer algo dulce Y rico en la mañana Así que me estoy haciendo French toast Y les voy a mostrar Le puse como miel A las frutas Para que se vean Súper brillosita Creo que va a quedar rico Así que se los voy a mostrar Y comenzamos un nuevo día Hoy día tengo que Tenemos que grabar El podcast con John Así que En eso me voy a concentrar Update Acabo de almorzar Y Grabé Como el final De un video Que ahora voy a editar Tengo tres videos que editar Así que yo creo que No voy a ir al gimnasio Y voy a estar toda la tarde Editando Porque es cosas que Tengo que hacer Obviamente Pero me llegó un paquete PR Y se los voy a mostrar Y me llegó este paquete De IUNIQ Que ustedes saben Que me encanta IUNIQ Así se los voy a mostrar Me habló A mí La chica Que me encontré Que fue muy tierna Porque me mandó Una tarjeta Escrito Y Dice así como Hola Scarlett Soy Joan De IUNIQ Estamos muy felices De que apoyes nuestra marca Y encontré Muy 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 tierno Y ella me había dicho Como que es lo que más te gusta De IUNIQ Para mandártelo Entonces yo dije Me gustaba Este serum Y me gustaba Este tónico Que este tónico Es mi tónico favorito De IUNIQ Es muy rico Y mi mamá Realmente le gusta Esta línea Entonces Y lo que me mandaron Que es nuevo Que es este cleanser Y este cleanser Es de centella asiática Y como he estado probando Todos los productos Purito También tiene centella asiática Entonces me gusta Que tenga como Un ingrediente común Y este cleanser Es como Me gusta porque No es como dedicado Por lo que Según lo que me puso En la tarjeta No es como dedicado A sacarte el maquillaje Sino que es más A limpiar realmente la piel Y eso me gusta Porque en realidad Yo no me maquillo Todos los días Entonces no necesito Sacarme el maquillaje Todos los días Entonces a veces tengo Como un limpiador Que es como Para quitar el maquillaje Y me tengo que limpiar La cara con él Y no tengo nada De maquillaje Entonces este me gusta Porque esto es como Para días Que no me maquillo Y que estoy Natural Entonces me gustó Lo voy a estar probando Este dice Green Fresh Cleansing Oil A mi el otro me gustó Muchísimo El de UNIQ Así que estoy segura Que este también me va a gustar Así que ese es mi update Y ahora me voy a dedicar A editar Que seguramente Me llevara un par de horas Hello Voy camino al gimnasio Si me dicen Sácate este polerón Que me lo he puesto Todos los días No, no todos los días Lo que pasa es que Cada vez que grabo Lo tengo puesto Pero no es como Que lo tenga puesto Todos los días ¿Saben qué estaba pensando? ¿Se acuerdan que hace Mucha semisiguiente Hace tiempo Hace un par de años No, como dos años Me hice unas transformaciones En el pelo Que me puse como Un color súper claro Como pastel Pero que no era Tan diferente al color Y luego me puse Un oscuro ya Pensé que Me voy a volver a poner El clarito Y después me voy a volver A poner el oscuro Para probar Mientras me crece el pelo Ya estoy aquí Y es este Es como Medio sal Un claro Entonces A mí me quedará Como así Como lo tenía antes Porque mi color Es muy Así como este O como este Así que Me llevaré Dos Acabo de llegar A la casa Y me encuentro En mi centro De mesa Estos dos gatos Hola Estoy hecho En el centro De mesa De la mamá Y a esta hora Se ve súper lindo El rayón Y con mis libritos Me gusta Ahora voy a comer Mi suegra Ayer vino Y nos trajo Comida coreana Yo no cocino Comida coreana Así que cuando ella viene Trae comida coreana Y yo como Así que voy a comer Kimpap Y chapche Se los voy a mostrar hoy Ya Miren esto es Y chapche Y esto es Kimpap Y mi suegra Me los trae envueltos Así en Esto Foil Así que Así no me lo hago Esta va a ser mi cena Y bueno Y John tiene sus cosas Ta-ta Voy a ¿Se escucha con eco? Ya lo sé Me puse esta pulera Que John me prestó Para poder Destruir Voy a empezar a hacer esto Me compré dos cajas Le voy a poner un poquito De champú Para que igual No sea tan cuático Esto es un casting Solamente Entonces después Ya me lo Como ya saben Ya me lo hice antes Entonces después se sale Ok Mañana les muestro el resultado No se los mostraré hoy Mañana Veamos Cómo queda Ta-tan Ya Es el siguiente día Acá les muestro Cómo quedó el pelo Me quedaron algunas pifias Por ejemplo Acá se puede ver Mi color natural Acá También Y acá Pero Me gusta cómo quedó Y no fue como la vez pasada Que estuve Que lloré Y todo Porque esa vez Me la dejé como dos horas Me la dejé el tiempo suficiente Así que Es un buen cambio Un Glow up Rápido Instantáneo Fugaz Ahora me voy a ir a hacer Las uñas Y pregunté en Instagram Que De qué color me las hacía Y ganó el color azul Así que me las voy a ir a hacer Azules Y después voy a ir al gimnasio Y después Vengo de vuelta Yo cacho que llegaré Como a las seis Y tanto De vuelta a mi casa Así que Acompáñame Hacerme las uñitas Llegué muy temprano A mi hora De las uñas Así que Pasé a una cafetería Y me voy a tomar Un té Y Porque mi hora Es a las tres Y son las dos Cuarenta Entonces falta mucho Y el lugar Como que no tiene Donde esperar No tiene como un asiento Donde uno pueda esperar Como a la siguiente hora Así que Me pasé a una cafetería A tomarme un té Y Después Y está justo al frente El El lugar De las uñas Así que Me acomoda Y también pasé A comprar Dulces Porque John me dijo Tráeme dulces Así que le compré Estos Cabritas de chocolate Pitaban una Si comprabas una Te regalaban otra Así que Compré dos Té de manzanilla Helado Muy fresco Porque hay 20 grados Entonces viene caminando Igual hace calor Y me cambié De polerón Porque no me anden pelando Que uso siempre El mismo polerón No sé qué pose Ya Ya Miren así quedaron Este es el color que quería Pero le puse un poquito De brillito Para que sea Súper primaveral Soy una Sailor Mercury Así que Como fue el poder De Mercurio Ta-tan Chau 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 Gracias por ver el video.